Ya había finalizado la entrega de los certificados, las habilitaciones para los comercios con 20 bebidas de pirotecnia. Así que, bueno, en lo que es la jurisdicción que aún me respecta, todo el departamento anda, hubo 8 locales comerciales habilitados. ¿Es un número que se maneja más o menos todos los años o no? Sí, se viene manejando ya prácticamente entre 3 años consecutivos la cantidad, esa aproximada. ¿Pero este número siempre fue así o tal vez hubo otros más locales, si se quiere, durante años anteriores? Sí, años anteriores había más locales. Seguramente por las nuevas ordenanzas, nuevas leyes, la reducción de la venta de pirotecnia está afectando justamente eso. ¿Y esto de los nuevos decretos que han salido, en este caso con pirotecnia sonó de acero, también me parece que ha impactado o ha influido, si se quiere, también en cuanto a la venta o no? Bueno, los comerciantes justamente hablaban sobre eso, la venta, lo que sería más lumínico, también hablaban de los precios, y bueno, justamente por eso, digamos, la reducción de la venta o de nuevos locales comerciales para la venda de pirotecnia. Oficial, y en cuanto a esta cuestión, ¿también se hacía un control específico en cuanto a la no venta puntualmente de estos productos de alto sonoro impacto o no? Sí, se hizo en conjunto con la gente del operativo de la unidad regional, y se detectó comercios que estaban vendiendo, bueno, de forma menudeo o en locales no habilitados. ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido? Se elaboró acta de infracción contravencional y se lo puso a disposición de la fiscalía. Y en cuanto a los otros controles, también por ejemplo se ha trabajado, ¿cómo se actúa en estos casos? ¿Hay solamente el secuestro del material o no tanto así? Se hace el secuestro del elemento probatorio para poner en conocimiento a la fiscalía, y bueno, ella dispone a través del juez de garantía qué fines va a tener, digamos, el producto secuestrado. Oficial, como todos los años, siempre estos tipos de locales tienen que ser solamente de venta de pirotecnia exclusiva, ¿no? Claro, tienen que ser únicos de rubro, no tienen que tener otro rubro paralelo trabajando con pirotecnia. ¿Les ha pasado que hubo locales tal vez que estaban durante el año trabajando con otros rubros y que se han dedicado específicamente a pirotecnia durante el fin de año pasado? Sí, hay rubros que estaban trabajando y decidieron vender pirotecnia, así que cambiaron de rubro, hicieron las modificaciones y adecuaron el local para la venta de pirotecnia. ¿Qué se va a extender hasta este fin de semana, teniendo en cuenta de que el próximo 6 finaliza entonces ya esta habilitación? Sí, hay una resolución de provincia, bueno, que son hasta los 6 de enero de las habilitaciones de pirotecnia. Y después se va a hacer un control seguramente en cuanto a que se vuelva toda la normalidad a partir de este fin de semana, ¿o no? Claro, se vuelve a ver que estos locales ya hayan culminado con la venta y caso contrario, bueno, se labrará acta de inflación nuevamente. Oficial, ¿y qué se sabe en cuanto a los precios? ¿Hay modificaciones en cuanto a los costos tal vez a la hora de la habilitación de un local de estas características? Todos los años es el arancel que desde a partir de enero inician los aranceles y finalizan en diciembre los mismos aranceles, no hay variación de precios durante el año, digamos. Inician con un precio y terminan con el mismo precio. Ahora en enero ya tenemos precios nuevos hasta diciembre, digamos, cuando culmine. O sea que ya los comerciantes que tal vez trabajen con pirotecnia durante el fin de año ya tienen sabiendo entonces durante todo el año que el precio es prácticamente el mismo. Claro, bueno, ya están sabiendo, digamos, que el precio a fin de año va a ser lo mismo, digamos. ¿Y cuánto porcentual aproximadamente oficial hubo un incremento en los últimos años? ¿Cuánto valía antes tal vez? ¿Y cuánto vale hoy, por ejemplo, habilitar un negocio de estos? Sí, hubo un aumento entre 400, 600 pesos, digamos. ¿Pero no es mucho, digamos? No, no, ahí varía, todos los años va variando ahí más o menos ese valor, digamos. ¿Y a la hora también de la habitación se maneja esta cuestión de horarios en cuanto al trabajo específico en cuanto a la venta de pirotecnia o no tanto así? El horario de control de nosotros es, bueno, sorpresivo, si en la medida de lo posible, si hay locales que están venidas en forma clandestina, lo ideal es que sea de manera sorpresiva o se coordina con personales del operativo para tratar de coordinar a los locales que están venidas en la venta ilegal. ¿Y en cuanto a la venta de atención al público, eso lo maneja cada comerciante? Ok. Tenemos el plazo que lo hagan como un horario de conventa de bebida alcohólica hasta la 00, para tener un control de todos los locales. Para eso tratamos de que sea hasta esa hora la venta. ¿Y han tenido otro tipo de observación, tal vez algún tipo de elemento de seguridad, quizás que les faltaba algún local? ¿Se ha trabajado previamente en cuanto a esto o no? Los locales que vienen haciendo ya son conocidos en el rubro, ya trabajados en el rubro, saben que es lo que se le exige por parte del bombero, tanto lo que es la construcción edilicia y los materiales de medida de seguridad contra incendios. O sea que no hubo habilitaciones nuevas, por así decirlo, en cuanto a la venta específica de pirotecnia, entonces. No, fueron los mismos comerciantes que se abocaron a lo mismo, digo. Oficial, hablaba acerca de 8 puntualmente los locales que han sido habilitados en el égido del departamento de ANTA, entre los cuales aparentemente no figura la JITA, ¿es así? Sí, la JITA, habíamos tomado conocimiento que por parte del municipio no le brindó ningún tipo de habilitación a los comercios para la venta de pirotecnia. O sea que inicialmente la habilitación empieza desde el municipio local. Sí, cada municipio maneja su habilitación, ellos son los encargados de dar la habilitación con el rubro que van a explotar en su juridicio. Oficial, más allá de esta cuestión, el trabajo de ustedes entonces va a seguir durante todo el año, puntualmente con una habilitación de cualquier tipo de local, no solamente de pirotecnia. Sí, seguimos con todos los tipos de habilitación para cualquier rubro en el departamentante.